Al menos 13 periodistas críticos con el gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega han sido citados por la Fiscalía de Nicaragua para declarar en un caso de supuesto lavado de dinero por el que se investiga la aspirante a la presidencia Cristina Chamorro Barrios. Los últimos en acudir a la cita fueron los periodistas Roberto Mora, de la emisora ABC Estéreo, Ludwin Loaiziga, ex colaborador de la extinta ONG Fundación Violeta Barrios de Chamorro y el comentarista político Jaime Arellano, quien asegura que es una táctica para atemorizar a los periodistas. Intimidar a los medios de comunicación, quieren hacerlo, hacer lo que no han podido hacer por años y décadas, que es que el periodismo independiente se atemorice. Estoy seguro que ni que ustedes, que son hombres y mujeres valientes, no van a dejarse intimidar, ¿verdad? Y no sabemos qué es lo que va a suceder de aquí, pero de todas maneras, si nos inhiben o nos acusan a uno o a otro, siempre va a haber, el periodismo independiente siempre va a existir. La fiscalía, que dirige la expolicía Ana Julia Guido, a solicitud del Ministerio de Gobernación, investiga la aspirante presidencial opositor en su calidad de director ejecutivo y representante de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que cerró en febrero pasado. Según el Ministerio de Gobernación, esa ONG incumplió sus obligaciones ante el ente regulador y del análisis de los estados financieros del periodo 2015 a 2019, se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero.